Cuando te viene a entrar por la puerta esa sonrisa, eso vamos, ya está. Eso es algo especial. Juntos caminando por el mundo, su mayor objetivo es paliar la soledad a todos los enfermos y a aquellas personas que están solas. Hay mucha soledad y a eso nos dedicamos, con mucho cariño y con mucha pasión. Nuestra asociación, la verdad que estamos muy orgullosos. Tenemos gente muy joven, tenemos gente hasta de 17 años, con la tutoría de sus padres y la verdad que es muy bonito ver gente muy joven implicada en querer hacer el bien a gente mayor que nos necesita. Te prometo que hay mucha gente en los hospitales que viven solos y que no reciben visitas. Uno porque son hijos únicos y los padres murieron y ya no tienen hermanos y son gente mayor de 60, 70 que nadie va a verles. Otros porque los padres se portaron un poco regular, se separaron de la madre y los hijos ya en rencor no van a visitarles. Hay un sinfín de historias ahí metidas. Se podría escribir un libro, vamos, de mil páginas. Y ahí estamos nosotros, pues eso, como no hay que juzgar nunca y lo que hay que hacer es apoyar y ayudar con conversaciones, jugando a las cartas, haciendo juegos. Muchas veces simplemente con cogerle la mano y saber que estás a tu lado. Hay gente muy tímida que no... el orgullo no les permite a veces... Ellos mismos pensarán, oh, estoy solo y vienen a verme a esta gente, mi familia no. Es muy duro. Y hasta que te haces amiga, poco a poco, le vas a ver. A ver, cuando visitas a una persona mucho, forma parte de tu vida ya. Y posiblemente me emocione ahora. Hubo una... Bueno, que me cojo fuerzas. Hubo una chica muy jovencita con 35 años y un cáncer que se estaba muriendo, estaban paliativos y le encantaba recibir la visita nuestra. Hay una conexión especial. Es que eso no se puede contar. Porque mucha gente puede pensar, madre mía, pierden el tiempo. No, es que no os imagináis de verdad lo que compensa. De forma... moral. No sé cómo explicarlo. Es algo muy grande que todo el mundo debería de probar.